pero estamos acercándolos vamos a dar un poquito de tiempo para que vayan entrando todos y luego arrancaremos de entrada para que todos conozcan Alberto de Güero es quien dirige el ministerio de música en la iglesia autista de Monterrey nos apoya en algunos de los eventos generales de Rivi Kyle es el que toca el piano en la iglesia autista de Monterrey ha estudiado también algo de música y hace un buen trabajo juntos Lorena Leal es quien está apoyando algo y les platico que estamos nosotros arrancando este Rivi Talks el día de hoy ya tuvimos la sesión con Abby que habló de branding que creo que fue de gran ayuda muchas cosas muy padres en cuanto a la creatividad que sé que les va a ayudar bastante y no quisiera yo quitar tiempo de lo que es este curso y ya están entrando la gente bien rápido vienen ya directo de la otra sala entonces pues déjenme empezar con una palabra de oración y les doy el tiempo a Alberto y a Kyle para que llevan este curso este clase para cada uno de ustedes de manera como Dios les dio a entender vamos a orar entonces Dios gracias por este curso sabemos que tan importante es la música por lo menos lo vivimos y lo sentimos en todo nuestro ser y sabemos que es una herramienta que se puede usar muy efectivamente para el ministerio y yo pido que Alberto y Kyle que están ahorita se les ha pedido dar detalles algunas ideas de cómo llevar un ministerio efectivo de este área dentro de una iglesia y pido que ellos pueden ser muy claros en su comunicación y que se puede hacer algo que edifique a cada uno que están aquí conectados lo pido en tu santo y bendito el nombre de Jesús Amén adelante chavos pues muchas gracias Brian por esta oración y bienvenidos a todos a esta plática de la música cómo impacta en tu vida y me presento este yo sé que a favor algunos me conocen espero que haya muchos nuevos que no me conozcan y por eso nos presentamos mi nombre es Alberto de Agüero yo soy miembro de la iglesia bautista de Monterrey y como dijo Brian al principio actualmente estoy encargado del ministerio de la música de la dirección de la alabanza de nuestra iglesia y también pues he tenido la oportunidad de poder ser líder a nivel RIBI en este mismo ministerio cuando existe la oportunidad y quiero presentar a Kyle Brown que me acompaña en esta plática él también es miembro de la iglesia bautista de Monterrey actualmente es líder de los jóvenes y es pieza clave y pieza fundamental en el área de la alabanza de esos que cuando no están pues lloras ¿verdad? por ellos y bueno y también a nivel RIBI entonces entrando un poquito ya la música nos ha acompañado a todas las sociedades desde la creación de la humanidad creando así este pues un abanico de de sentimientos de emociones en la vida del ser humano mismas que pueden ser tanto favorables como desfavorables y es por eso compartirte algunos principios y sobre todo bíblicos tomar la decisión correcta o elegir correctamente la música que escuches entonces pues con esto vamos a dar inicio gracias ¡Gracias! Hay caras de que está pasando, hace falta algo, se fue la música y es la realidad, es que era planeado, pero se imaginan nuestra vida sin música, no habría por ahí dulces, canciones de cuna, ni serenatas románticas, tampoco habría alegres canciones populares, ni sinfonías arrebatadoras, ¿verdad? De hecho, por poner un ejemplo de un deporte que yo creo que es conocido por todos en el fútbol, actualmente por la pandemia, pues no hay gente, no hay aficiones de estadios, quienes son los que echan porra, los que gritan, etc. Entonces, por lo mismo que no hay gente, les tienen que poner audio ambiental a los mismos jugadores para que pues le puedan echar reanas ahí en el sonido. Y sin la música, la verdad es que yo creo que nuestra vida sería ciertamente un panorama gris, un panorama aburrido. Totalmente, y es que la música, o sea, prácticamente abarca todo el abanico de las emociones humanas, se puede relajar, nos puede emocionar, nos eleva, nos inspira, nos calma, se te pone la piel chinita, o sea, reacciones físicas a música. ¿Y por qué nos apasiona tanto la música? Bueno, yo creo firmemente que es un hermoso regalo y un don celestial y definitivamente de parte del creador del mundo, ¿no? Dios. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y por este motivo debe ser objeto de especial aprecio, debe ser edificante y debe estar al alcance de todos, tanto los niños como los jóvenes y como adultos, ¿no? Aquí tenemos... Y pues son niños, sus reacciones a la música es totalmente inocente, no es como acá actuado. Y podemos ver cómo diferente música en un periodo corto de tiempo genera diferentes como acciones. Aquí podemos ver el video. Gracias. 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 La música, pues es poderosa, ¿no? O sea, hay diferentes sentimientos y más adelante lo vamos a ver. Para darte un poquito mejor de historia, nada más, la música es muy antigua. Bueno, que en los siglos antes de nuestros tiempos, por ejemplo, las tribus en África tocaban tambores, cuernos y campanas. En Asia se tocaba un tipo de armónica y zampoña. Y en Egipto, en India, en Israel y Mesopotamia se tocaba el arpa. Y como decía Cayo del principio, yo creo y creemos que la música es un regalo divino de Dios para toda la humanidad. Y esto lo podemos ver desde la creación del mundo. Desde el libro de Génesis, prácticamente Dios le da un lugar muy especial a la música. Y lo puedes ver a través de las escrituras que los mares, el mar emite sonidos. De manera ya bien puntual y bien específica, donde Dios toma ese tiempo bien especial para crear esta música o los instrumentos, pues si no lo tenías contemplado, anótalo ahí. Pero te voy a decir la cita ahí exacta. Es Génesis 4.21. Génesis 4.21. Igual desde el 20 dice, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Juan, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Es bien padre esa parte de cómo Dios toma el tiempo desde la creación poder desarrollar o crear esta música a través de esta persona jubal. Y lo podemos ver a lo largo de las escrituras, ¿no? O sea, cómo la música se fue perfeccionando y cómo se le empezó a meter letras a los sonidos. Y podemos conocerlo esto a través del rey David, un talentoso compositor y músico con un don que Dios le dio para tocar un instrumento. Inclusive, la misma Biblia dice que él, el rey David, es creador, diseñador de instrumentos musicales. Y después, el rey Salomón también tomó esa carga, una gran afición por la música y quien procuró poder elaborar instrumentos, armarlos con las mejores maderas que existían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, algunos datos que te pueden servir es que la Biblia maneja más o menos en más de 300, aproximadamente más de 300 referencias de la música, del canto, de la composición. Y lo podemos ver en el libro de los Salmos. Pero todo va relacionado desde un inicio, desde la creación, para que la música fuera para una adoración a nuestro Dios. Y que al final, esto lo vamos a cerrar y lo vamos a empatar. ¿Qué nos da sobre la música? Hoy en día está al alcance de millones de personas. Con el simple toque de una tecla o clic en tu computadora, puedes escuchar, tienes acceso casi a todas las canciones que hay en el mundo. Y un estudio realizado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que se hizo en el 2019, reveló que en el 2019, el escucha promedio de música entre 16 y 64 años es de 18 horas a la semana. Claro que esto es un promedio de todos los países, ¿verdad? Pero el país que lidera este estudio es México con 25.6 horas a la semana. Algo así como 3 horas y media. El resto de Latinoamérica no se quedan muy atrás. El escucha es mediante las aplicaciones de celular. Y pues, ¿quién no tiene un celular, verdad? Entonces, en otras palabras, para los mexicanos y para gran parte del mundo, la música es parte fundamental de nuestro día a día. Y esto es una tendencia que se está repitiendo en todos los lugares. Por eso, o sea, por eso nuestro énfasis. La música es un regalo, es don de creador de este universo. Al día a día. Entonces, eso es como, ¿de dónde viene la música? La importancia de la música. Pero ahora vamos a ver beneficios y peligros de la música que escuchamos. Perfecto. Los beneficios y los peligros de la música. Y yo creo que todos estamos aquí conectados, ¿verdad? Usamos la música a diario. No me vas a dejar mentir, pero al momento de despertarnos, tus alarmas suenan con música. Algunos al momento de echarse un baño, de estar bañando, ponen música adentro, ¿verdad? El momento de estarte arreglando, de ir en tu coche manejando, mientras estás tomando un descanso, mientras estás limpiando, trabajando, etc. Yo creo que muchos de los que estamos aquí se pueden identificar y todos usamos la música. Y la música, pues, siempre está presente. La música siempre está ahí. Entonces, por lo mismo, amigos, hermanos, debemos de conocer, debemos de entender que la música tiene pros y contras, tiene ventajas y tiene desventajas. La gesto que le estamos compartiendo, o sea, que le estamos diciendo, porque vamos a entrar a detalle, está humanamente y científicamente comprobado a través de investigaciones, inclusive en la Biblia. Más adelante vamos a ver cómo efectivamente hay sonidos o clases de música que se identifican bien de manera muy libre. Esto que les vamos a comentar es un estudio por parte del laboratorio Brain, Music and Sound, Cerebro, Música y Sonido, que ha realizado estas investigaciones de cómo la música puede resultar benéfica o perjudicial a tu vida. Entonces, vamos a poner un video a continuación, es un video que tienes que leerlo, yo creo que viene suficientemente grande en las palabras, pero pongo bastante atención para que veas lo que la música produce en tu cerebro y obviamente, pues, eso lo reflejas con tu vida, con tu andar. Gracias por ver el video. 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 Primero que nada podemos ver que puede mejorar tu estado de ánimo, si estás estresado, si tienes un mal día, si puedes escuchar tu música favorito y como que te puede ayudar a relajar. Vemos en 1 Samuel 16, pues es la historia del rey Saúl, que tenía un espíritu malo y que lo atormentaba. Y la solución para eso fue buscar a alguien que tocara el arpa y al momento de tocar podía como calmar ese espíritu. Entonces, ahí vemos uno de los efectos. También otro es revivir buenos momentos. Muchas canciones, lo escucho y flashback a la vez que lo escuché cuando estuvimos en este viaje, diferentes cosas. Y te puede ser un buen recordatorio. En el capítulo 15 de Éxodo vemos cómo el pueblo israelí, pues, habían salido de Egipto, habían cruzado el mar que Dios abrió para ellos y luego, pues, se pusieron a festejar y entonaron una canción, ¿no? Como que sellaron ese momento y se hizo memorable para siempre a través de ese canto. También vemos que puede unir el corazón de las personas. Y esto es como un detalle muy padre. No solo se usa para como disfrutar el momento, también puede tener un propósito la música que vamos a ver más adelante. Pero parte del triunfo de la Revolución Francesa se atribuye con frecuencia a lo que el escritor decía que era la llamada a las armas que hiela la sangre de la canción La Merselleza. Si tienen oportunidad, busquen la historia, busquen la letra de esa canción, pero, o sea, la escuchas y te anima a ir a entregar tu vida. Y es, o sea, era con ese propósito. Ellos sabían el poder de la música y constantemente la cantaban. O sea, dicen que entraron a la capital todos los voluntarios entonando esa canción y, pues, así como que cobraban ánimo, ¿no? Y también vemos en la Biblia, en jueces, el caso de Gedeón, que también fue un elemento que se usó para ganar una victoria. Ahí sí no sabemos si era para inspirar confianza en los que estaban peleando, para asustar a los moabitas, pero fue un elemento que se usó en esa guerra. Y también se puede usar para disminuir la ansiedad. Vemos que en los hospitales, en cuidados intensivos, este, ponen esa música para disminuir la ansiedad de las embarazadas, este, por esa ansiedad de un parto, que en los dentistas, por delay, todos entramos con nervios, entonces ponen música relajante para intentar ayudar a calmarnos, ¿no? Otros datos es que dicen que durante la gestación de los pepes, este, pueden percibir la música y aún una vez nacidos, responden más rápido a la música que al lenguaje verbal. Y también ayuda a los trastornos mentales, tratamientos, este, pues, para ayudar a pacientes para recuperar esas habilidades. Entonces, estos son algunos de los beneficios, pero, como mencionábamos, también puede tener peligros. Correcto. Todo eso, y me encantó ese ejemplo que pusiste del dentista también, Caio, porque es verdad, yo cuando voy al dentista, estoy acá con la bocota abierta, ¿verdad? Y el cuarto casi que está sacándome una muela y cante y cante el doctor, ¿verdad? Pero, pues, es por lo mismo, ¿no? Para poder dar ese ambiente, ese beneficio de relajación, ¿verdad? Al momento que te está atendiendo. Pero, bueno, muy buenos ejemplos de los beneficios de la música, Caio. Y también, pues, hay peligros al escuchar la música. Y así como la comida en mal estado te puede caer mal, te puede dar, pues, diarrea, chorrillo, como lo quieras dar, así igual la música puede producir eso en nuestras vidas. Y nomás piensan en lo siguiente, cuando, al momento de elegir una música. Y, bueno, estos pasajes los ponemos aquí, pero ustedes, en serio, anótenlos, abran su Biblia, si la tienen ahí electrónica o física, y, este, y tomen el tiempo de, o sea, anotar este contenido que yo creo que les va a ser de bastante utilidad. Pero ponte a pensar, hoy en día, las canciones tienen un claro, claro contenido sexual. Hablan de violencia, hablan de drogas, hablan del amor al dinero, este, narco corridos, esto, el otro, etc. O sea, hay un sinfín de música que han sido, este, pues, no, no moral, ¿verdad? Ni siquiera, en serio, ni siquiera intentan disimularlo tantito. Y, y, y es verdad que existe, y de hecho, en esta semana, no es, yo soy, la verdad es que no escucho mucho el radio, yo tengo mi música muy, muy seleccionada ya. Sí. Agarrar a mi esposa, y estar moviendo. O, me sintiera gusto que me buscara, simplemente. Pero, en serio, que le puse una estación, y no van a creer el nombre de la estación. Pero la estación se llamaba, así decía, estás en la estación del pepepe perreo. Bueno, entonces, imagínense, o sea, esa es la música que la gente está escuchando el día de hoy, o sea, que está por todos lados, y que la gente lo está seleccionando y lo está siguiendo, o sea, entonces, en Efesios 5.3, y esto va para cada uno de los que somos hijos de Dios, ¿no? Y también, este, si no eres hijo de Dios, pues, este puede ser el momento que tú puedas cambiar ese chip al momento de seleccionar tu música. Ahí dice, en Efesios 5.3, y lo buscan ahí, no lo tengo aquí en pantalla, pero dice, Toda fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Ni aún se diga como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni tronerías, que no convienen sin antes acciones de gracia. Entonces, ten mucho cuidado con la música que estás seleccionando. También, este, otra cosa, un peligro en la música es que te puede deprimir. En muchas ocasiones, tú puedes estar, mejor, en una situación vulnerable, triste, en un lugar solo, escuchando alguna canción que te puede llegar a aprimir, que te puede llegar a agobiar, y puedes llegar a ser una carga inclusive para tu vida. Y es que la música triste puede llenar de pensamientos también negativos, tu alma, tu corazón, ¿verdad? Tu espíritu, tu ser. Entonces, dice la Biblia ahí en Proverbios, no es 2.23, es 4.23, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, todo lo que tú le metas a tu corazón, entonces lo vamos a ver que el oído es un instrumento, un miembro del cuerpo súper útil, y cómo nos puede llegar a afectar también, pues ahí escuchamos la música. Entonces, todo lo que tú le metas ahí en tu corazón es como tú vas a reflejar tu vida, tu actual. Entonces, cuida esa parte y pregúntate, pregúntate esto. Cuando estés en esta parte, en esta situación, ¿empiezo a pensar de forma negativa cuando escucho cierta música? Medítalo, piénsalo, ¿verdad? A lo mejor es tu situación, entonces ten cuidado con eso. Y también, pues la música incita, puede incitar la agresividad y puede despertar sentimientos, a lo mejor de rabia, de odio, incluso hacia tu misma persona, ¿verdad? O a otras personas. En serio, es más peligroso la música, o sea, este tipo de música de lo que parece. El tipo de música que escuchas te puede cambiar el humor. Y también hay en Colosenses 3.8, búscalo en tu Biblia, métete ahí en la computadora, si la tienes a un lado. Pero dice que hay que dejar la ira, el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Entonces, otro peligro de la música es esta parte que tú puedes elegir y puede ser agresiva, inclusive externarlo a otra gente, ¿verdad? Y pregúntate, después de escuchar cierta música, noto que me vuelvo una persona más agresiva o insensible hacia los sentimientos de los demás. Y aquí nos podemos seguir hablando de beneficios, de peligros de la música. Y yo quisiera cerrar este punto que estamos hablando y quisiera presentarles a alguien para cerrar este punto medular de esta plática que nos pueda, en base a su experiencia, poder compartir un testimonio porque a esto se dedica al día al día, que es al trabajar en la música con personas. Y para esto le quiero dar la bienvenida a la maestra Lorena Leal y Sida. Ella les comparte un poco de su palmarés. Ella es egresada de la Academia Franco Vadillo, en 1960. Y profesora de piano. Especializada como profesora de piano en educación Suzuki, desde el año 2007, con acreditación de Suzuki Association of the Americas, y en Suzuki Early Childhood Education, desde el 2016. Ella es actualmente directora de Cali, de Educación Musical Suzuki. Y entonces, maestra, gracias por acompañarnos. Si puedes desmontear ahí, por favor. Y bueno, cerrar este punto de los beneficios que trae la música a la gente y también los peligros que podemos desarrollar en nuestra vida, ¿verdad? Para escuchar este tipo de música. Pues adelante. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por esta invitación. Y estoy realmente sorprendida, gratamente, porque sin habernos puesto de acuerdo, mucho de lo que se están hablando se van a dar cuenta cómo coincide con lo que yo también voy a compartir. Bueno, primero que todo, hay que tomar en cuenta que el ser humano, desde su nacimiento o desde el momento de su gestación, más bien dicho, vive en un entorno meramente musical, rodeado de sonidos, flujos y vibraciones. Es decir, todo aquello que en su pequeño mundo existe y es parte de él. Es a partir de la semana 12 a 16, a los tres meses de edad, cuando el feto empieza a responder al sonido. Y es entre los siete y nueve años, perdón, meses de edad, antes de nacer, que su oído está completamente desarrollado. El torrente sanguíneo, los flujos internos, el líquido gástrico, el latido del corazón, la voz humana de su madre, su padre o de quienes lo rodean, todo eso que lo rodea tiene un ritmo, tiene una melodía y tiene un timbre. En el momento de su nacimiento, un bebé es capaz de reconocer la voz de su madre, padre o de aquellas personas que estuvieron en su entorno. La música que suelen escuchar sus padres también. Reconocen todos los sonidos, aunque ellos estaban dentro del vientre aún, y esto le llega y lo impacta respondiendo a ese estímulo, aún no comprendiendo todavía la lengua materna. Y ahí la importancia de la música. La música es algo que realmente es parte integral del ser humano, y que en su primera etapa de vida, en esa etapa de vida, estuvo rodeado de esto, no había más que, me imagino yo, oscuridad y todas estas series de sonidos que poco a poco se empezó a familiarizar y que posteriormente, ya cuando nace, empieza a identificar. Hago hincapié en todo esto para poder contribuir al objetivo de esta charla, sabiendo que la música forma parte integral del ser humano, como lo dije, y impacta la vida de éste más allá de lo que uno se imagina. Como lo mencionaron Kyle y Alberto, la música impacta de muchas formas nuestra vida. Ejemplo, puedes ir al supermercado y aún llevando una lista del súper, sí, no te terminarás con un carrito lleno de cosas que al llegar a casa te darás cuenta, no necesitabas o bien no tenías pensado comprar. Así es que fue lo que pasó, pues no te diste cuenta, pero mientras caminabas por el súper, te sentías tan feliz, tan relajado y en un estado tan cómodo y confortable que no te diste cuenta cómo fue que sucedió. De igual manera, estás viendo una película y en aquella parte especial donde precisamente una pareja termina, se dice adiós para siempre o alguien fallece, empiezas a llorar junto con el protagonista, no te diste cuenta en qué momento empezó la música de fondo a escucharse para influir en tus emociones. Sí, así de simple y de riesgoso, la música entra directamente a nuestro cerebro, seamos o no músicos, conozcamos o no música y seamos conscientes o no de ello. La música entra e impacta a nuestro cerebro más allá de nuestra voluntad. Sin pretender hablar ni ahondar en géneros musicales específicos, no está de más mencionar que la música ha acompañado al hombre en muchos momentos, como lo dijo Kailorita, los cánticos en los himnos o la música instrumental que es para elevar el espíritu o aquellas canciones y marchas que se hicieron para ganar batallas, para darles fuerza, para luchar a los guerreros. Aquellos cantos de trabajo que también son tan usados cuando se están pasando objetos de un lado al otro y que al cantar esto nos ayuda a mantener el ritmo de los movimientos. Quiero preguntarte algo, ¿sabías que así cuando nosotros estuvimos dentro del vientre materno, escuchando todas aquellas cosas que no identificábamos, pero sí sabíamos que tenían diferente timbre o que hacían diferentes melodías, sabías tú también que hay diferentes melodías médicas y que estos afectan y llegan a una parte específica de tu cuerpo sin que tú siquiera lo sepas? ¿Te has preguntado por qué cuando escuchas cierta música empiezas a mover los pies? ¿No mueves el tronco de tu cuerpo? ¿Te has dado cuenta acaso de ello? Te invito a que más al rato cuando escuches música, hagas conciencia de esto y te des cuenta, así que te dejes llevar por la música que la escuches y te des cuenta qué parte del cuerpo se mueve. Después de que escuches eso y te des cuenta, fíjate cuáles instrumentos son los que están participando en esa música y te darás cuenta cuál de ellos es el que está influyendo para que muevas tal parte del cuerpo. Bueno, quiero decirte que cuando nosotros tenemos canciones, la música puede trabajar independientemente de la letra. Muchas veces cuando escuchamos una melodía, una en la canción de radio, nos gusta mucho la música. La estamos tarareando y cantando sin tener siquiera conciencia de lo que dice la letra. Es más, a veces la letra es lo último a lo que le ponemos atención. Y sin darnos cuenta, al cantarla, estamos dando a nuestro subconsciente información que van modificando, alterando nuestra forma de pensar, de ser, de actuar y todo ello sin darnos cuenta. Quiero ponerte un ejemplo. No soy muy buena para cantar, pero te voy a cantar una pequeña canción de cuna. Ahora, cuando me he estado dedicando desde hace unos años para acá a la especialización precisamente en la educación temprana, me he puesto mucho, junto con colegas, a investigar el impacto que tiene la música, porque nosotros, mamás o papás, les cantamos a nuestros bebés. Y muchas veces los niños se duermen porque... Pero no sabemos, ni ellos saben lo que estamos diciendo. Tiene lo que estamos diciendo en lo que van a pasar con nuestros pequeñitos después. Voy a cantar algo, una canción muy sencillita. A la rururururú, a la raca raca, duérmase mi niño, patitas de hurraca, duérmete mi niño, duérmete me ya, porque viene el cuco y te comerá. Y si yo canto esa misma canción y yo pongo otra letra, la tonadita es hermosa. Y te aseguro, porque ahora que con mi nieta las duermo y los duermo, y se duermen porque la letra, porque la cancioncita y la tonadita es linda, tiene la característica de una canción de... Como aletargadito y lo vas cantando cada vez más lento y se va durmiendo. Pero imagínate a tu niño o a tu niña que cada ratito te dice, mamá, acompáñame al baño o acompáñame a la cocina porque está el cuco. ¡Ay, qué! Claro que estoy haciendo bromas y que cuando es adolescente, ¿por qué se siente el muchachito con que tiene las patas tan flacas como una hurraca? O la niña, ¿por qué tiene las patas tan flacas como una hurraca? Y no sabemos por qué y de dónde salió eso. Y es increíble, porque cuando se hace una investigación y preguntas tú a veces a los padres, ¿cantaban a sus niños cuando estaban chiquitos y qué canciones cantaban? Y son canciones que realmente ningún padre va a querer hacer para sus hijos algo que les haga daño. Pero lo hacemos porque así lo vamos pasando de generación en generación. Y muchas... Se mutió, se mutió el audio y yo creo que ya vamos por terminar. Ah, ok, perfecto. ¿Ya terminamos ya? No, 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 vamos ahí como una... ¿El cierre? Sí. Muy bien. Escuché y vi por un mensajito escrito por el chat algo acerca del reggaetón. ¿Saben algo sobre el reggaetón? La música del reggaetón tiene unas... O sea, quiero decirles primeramente que todo esto. Los músicos que conocen de música y saben los efectos que la música tiene en el cerebro humano y en el ser humano, sí, entonces pueden usar la música para bien o pueden usar la música para influir negativamente en las personas. Entonces, voy a hablar en este caso del reggaetón. El reggaetón está utilizando sonidos muy graves. Los registros más graves del teclado o los registros más graves de lo que tiene que ver con las percusiones afectan, quiero decir que impactan, los movimientos de la cintura hacia abajo. Todo lo que tiene que ver con la zona pélvica, todo lo que tiene que ver con los movimientos de las caderas y las pernitas, y estamos hablando todo lo que tiene que ver con movimientos sensuales. Además, tienen un ritmo repetitivo. Todas las canciones suenan igual, de tal forma como que si entraras a un ritual, en donde todos se están moviendo de la misma forma y estás ahí, no te das cuenta cómo te están envolviendo, y sobre todo, lo que no se da cuenta la gente que lo está bailando, a lo mejor el invitarte a moverte, sí, pues a lo mejor vamos a ponerlo así entre comillas, no es tan malo, voy a ponerlo así, pero sin embargo, cuando escuchas la letra a fondo, te das cuenta de qué forma se está degradando, no solamente al género humano, o sea, a la mujer o al hombre, porque simplemente al pensar o al referirte sobre el ser humano de una forma tan baja, sí, eso no es lo mejor, ¿verdad? No es lo que queremos. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Fíjate, decían ahorita, y Alberto, ¿te has sentido de repente agresivo y no sabes por qué? O bastante efusivo de repente, yo te invito a que te preguntes y que observes, ¿qué hay en tu entorno? ¿Qué escuchaste? ¿Te has sentido motivado e inspirado a hacer cosas grandiosas o alcanzar una meta? Pregúntate y observa, ¿qué hay en tu entorno? ¿Qué o a quién escuchaste? ¿Te sientes desmotivado, triste y sin esperanza? Pregúntate y observa, ¿qué viste o qué escuchaste? Y con esto concluyo, con la importancia del entorno. Desde siempre he tenido, pues porque me dedico a la música y porque soy música, sí, he tenido un oído crítico para todo lo que escucho. Refiriéndome en este caso a la música, mi oído por sí solo escucha algo y es capaz de identificar de dónde se tomó un motivo o de qué se repitió, porque la música tiene mucha relación y a veces cuando la gente no escucha mucha música, no se dan cuenta que música actual la están tomando de hace 200 años, ¿verdad? Motivitos chiquititos. Bueno, ok, otra cosa de lo que yo me he dado cuenta es de que el trasfondo de la música en sí y de la letra, sin embargo, desde siempre yo he tratado de hacer mucha hincapié con mis alumnos en tener conciencia de qué es lo que escuchan y qué es lo que están permitiendo que entre a sus oídos. Ahorita, más que nunca, como profesora de educación temprana, en donde trabajo con papás y con niños, bebecitos, ¿verdad? Me trajo de darles, de decirles la importancia que tiene el cuidar lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque todo ser humano nace con un enorme potencial y se puede desarrollar de los más altos niveles. Todos somos capaces de transformarnos en seres humanos con un corazón hermoso, si contamos con un entorno apropiado. Este entorno es nuestra responsabilidad, ¿sí? Nosotros somos quienes elegimos qué es lo que queremos escuchar y qué tipo de ser humano queremos ser. Entonces, sabemos que el entorno tiene una gran influencia en lo que somos y los invito a que seamos selectivos y empecemos a elegir lo que escuchamos. Muchas gracias, maestra Lorena. Un aplauso virtual a todos. Se aprendió mucho en la plática, pero estuvo bien. Y tengo la confianza porque es mi suegra, entonces se las presento, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Y pues bueno, vamos a continuar aquí con nuestra plática. Pero gracias por esta información súper valiosa y lo estoy viendo en los comentarios que ha sido de bendición para ellos. Adelante, Ayo. Muchas gracias, maestra. Entonces, ya que vimos todos los beneficios que tiene y los peligros también, ahora vamos a ver el criterio importante de esta plática. ¿Cómo elegir sabiamente la música que escucho? Una cosa que es segura es que hay una gran variedad de géneros. Y como estaba viendo ahí en el chat, pues a todos nos gusta de todo tipo de música, ¿verdad? Hay pop, hay dance, hay hip hop, hay country, hay latino, etc. Pero algo importante, como decía la maestra de la música, no solo comunica sentimientos entre el compositor o ejecutante y el oyente, o nada más los ritmos, ¿verdad? Sino también es el vehículo para esparcir filosofías, ideologías, políticas. A lo mejor, ¿a poco no? Hace unos años todos estábamos movimiento, naranja, y ahí andamos todos, ¿no? Pues entonces, o sea, es una herramienta que se puede usar para esas cosas. Creencias religiosas, nacionalismo y un sinfín de otras cosas. Como mencionábamos previamente, el triunfo de la Revolución Francesa que se atribuye a el himno nacional, ¿no? Que entonaban. Hay una película que se llama Los Miserables, que narra parecido a la situación, pero es la Revolución Francesa. O sea, no es exactamente la misma guerra, pero es el mismo concepto. Como un canto, y este momento de la película es como comienza la guerra, ¿no? Todos están como en sumisión y escondidos y nerviosos. Y con esto, con la letra, todos se inspiran y, no, hombre, ya con eso se empieza a armar la guerra. Entonces, esto nada más es un ejemplo de ese poder de la música para que puedan disfrutar. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join me, our crusade, who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start with the world of God. Do you hear the people you can give so that our man and man have got so the war and song will live? Will you stand up and take your chance, the blood of the martyrs will hold on the levels of France? Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart ¿A poco nos sintieron ese poder? Yo siento escalofríos y ahora sí, ¿contra quién es la guerra? Por eso es la importancia. La música definitivamente tiene poder. Y como cualquier otro poder, puede servir para cosas buenas o para dañar. Entonces, ¿cómo determinamos qué es bueno o qué es malo? ¿Tú qué piensas, Alberto? Es, es que en la Biblia el corazón está estrechamente asociado en las emociones y la motivación. La Biblia muestra que la clave de nuestra conducta se halla en el corazón. Y hay unos pasajes en la Biblia, ya lo vimos ahorita, Proverbios 4.23 y Mateo 15.18-19. Y tú los puedes buscar y leer. Puesto que el poder emocional de la música es una realidad, como ya lo vimos. El que guardemos nuestro corazón requiere que ejerzamos, en serio, ese cuidado en cuanto a la música que seleccionamos. Y hay canciones que a lo mejor no necesariamente hablan de Dios directamente o no es un artista cristiano. Yo recuerdo, estaba más chiquito, iba en el carro con mi papá y sonó la de Bon Jovi, We weren't born to follow. Una canción que, ¿de qué está hablando? De no seguir al mundo. Entonces yo le dije, ah, chis, ¿a poco Bon Jovi es cristiano? Y mi papá, no, bueno, no sé si sí o si no, la verdad no sé. Pero el punto es que no es un cantante cristiano. Y luego dice, pero la canción está hablando de no seguir al mundo. Y pues como yo, lo que he escuchado desde la iglesia, mi entendimiento es, pues sí, no hay que seguir al montón, ¿no? Hay que seguir a Dios. Pero el artista no necesariamente era con ese énfasis que lo estaba diciendo. A lo mejor hay otra música que te motiva a hacer ejercicio y no necesariamente está hablando de Dios. El punto es reconocer el poder de la música y cuidarte y aprovecharlo para darle un buen uso. Como dice Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para Él lo es. Correcto. Y la palabra de Dios dice que todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, esto entra a la música también. Y también incluye la música y dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todos van a gloria de la vida. Y eso no proviene de Dios, sino del mundo. Yo creo que el oído es un miembro de nuestro cuerpo muy poderoso que nos puede ayudar a identificar los sonidos de la música. Y de hecho, no sé si había notado este pasaje de Job 12, 11, que dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta de las viandras. Y es un pasaje, viene a Dock, donde te dice, ¿verdad? Oye, como el paladar le gusta la comida y toca, pues el oído también detecta el hablar. Y en este caso, físicamente que estamos hablando de la música, también lo puede detectar. De hecho, no se acuerdan de esta historia, para los que no conocen de la Biblia, hay en Éxodo 32, del 15 al 25. Estamos recordando cuando Moisés está en el monte Sinaí, está con Dios, le está hablando, está cara a cara hablando con él, porque le está dictando esos diez mandamientos en las piedras, ¿verdad? Y una vez que él regresa, yo imagino que él gozoso, cantando una música bien hermosa, que recién Dios le enseñó ahí, ¿verdad? Está bajando y se le acerca a Josué y le dice, cuando oyó Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, al herido, al herido de pelea hay en el campo. No es voz de alaridos de fuertes, o sea, no es voz como que de victoria, no de una guerra, ni voz de alaridos de cantar, oigo yo. O sea, él identificó, él oigo que había otra música totalmente distinta que él fue. Lamentablemente así fue, él bajó y ahí estaba el reggaetón, toda esa música que a Dios no le agradaba adorando allí a un becerro de oro. Entonces, vamos hablando con ustedes, yo te quiero dejar con tres preguntas. Y la primera es, ¿qué mensaje transmite la música? Ya lo vimos en Efesios 5.3, dice, pues, fornicación y modicia que ni siquiera se mencione en nosotros. Y hay muchas canciones con letras inocentes, como lo mencionó Itacao, pero otras que alaban o fomentan de manera muy explícita conductas que van en contra de las buenas costumbres, de los buenos principios, como los hallamos en la Biblia, como nosotros conocemos. De hecho, hay ciertos géneros musicales, pues, digo, por decir géneros, ¿no? El rap a veces, y así lo conocemos nosotros, muchas veces son canciones violentas, crudas, contenido de odio, no sé, el heavy metal, violencia, ocultismo. Inclusive, el mismo pop a veces hay comportamientos muy cuestionables. Entonces, pregúntate, ¿qué tipo de música estoy escuchando? Y sobre todo, ¿entiendo la música, o sea, entiendo la letra de la música que estoy escuchando? La otra importante nada más es, ¿cómo influye la música en mis sentimientos? Si te motiva a hacer cosas buenas, dale, no importa el género. Si te motiva a hacer cosas que a lo mejor no agradan a Dios, independientemente del género, pues no va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está influyendo en tus sentimientos? Sí, y otra pregunta, ¿perjudicará mis valores? Al elegir tu música, debes identificar si esta interfiere contra tus principios, tus virtudes, tus cualidades, tus valores, que motiven también a otras personas a comportarse de una manera correctamente moral, ¿verdad? Entonces, pues ten cuidado con lo que escuchamos, con lo que cantamos. Hay ocasiones que hasta estamos cantando cosas que ni siquiera entendemos la letra, ni siquiera entendemos la canción, y resulta que estamos cantando puras tonterías, la verdad. Entonces, ten cuidado con eso y ya para terminar te quiero dejar un video y hacemos unos puntos finales. Entonces, este, amigos, les queremos dejar con estas conclusiones. O sea, realmente, y lo vi en los comentarios, y con esto yo creo que a lo mejor le doy respuesta a alguno de ellos, realmente, está una lista que inmediatamente identifique qué música es buena y cuál es mala. Tú tienes que usar tu mente, tú tienes que usar tu corazón, tal cual lo vimos, para discernir cuál es el valor que le das a esa música en tu vida, y algo por principios que yo espero que sean, que puedas tomar estos principios bíblicos que estamos considerando, ¿verdad? Dice Romanos 12, 21, que hay que usar nuestro raciocinio, ¿no? Nuestro juicio razonal, que es la conducta sana, que nos debemos comportar como santos. Romanos 12, 1, anótalo si quieres, esa parte es importante. Salmos, habla acerca, Salmos 47, 6 al 7, dice que hay que cantar de manera inteligente, ¿verdad? O sea, entiende lo que estás entonando, entiende lo que estás cantando, lo que estás sintiendo a través de la música, e inclusive en tus iglesias, o sea, al momento de estar entonando los cantos de alabanza en un servicio, en una reunión, tú estás haciendo compromisos, estás haciendo declaraciones, estás cantando a Dios, y pues a lo mejor estás cantando algo que ni siquiera pones en práctica. Entonces, al momento de estar cantando esas alabanzas, piensa, ¿qué estoy diciéndole a Dios? Pues estoy poniendo en práctica, o Dios, lo voy a poner en práctica esto que estoy cantando. Y al final del día, quiero que entendamos que va a llegar un momento en donde todos vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a estar cantándole, vamos a estar alabándole a Él. Lo puedes ver ahí, anótalo, Salmos 148, 12 y 13, Salmos 150, del 1 al 6, donde va a llegar un momento que las alabanzas van a ser dirigidas y el canto a Él. Y espero que no llegues bailando un reggaetón allí, ¿verdad? O algo distinto, sino aprovecha tu tiempo en esta tierra para escoger buena música, que cada día puedas acercarte a esta meta para que sea más agradable y más benéfica a tu vida, a tu cuerpo. Entonces, pues, Kyle, con esto terminamos. Si tú tienes algo más ahí que decirnos, compartirnos, pues adelante. Lo último de esto es que estamos en el mundo y no es como que vas a ir por la calle y si alguien o tu vecino pone música, pues no, ¿verdad? O sea, se trata de tener un buen balance. Lo importante es Romanos 10, 17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, vas a tener fe, pero dice que la fe es por el oír. Entonces, tu sistema de creencias se basa en lo que estás escuchando. Entonces, cuida lo que estás escuchando. Muchas gracias por su tiempo y por dejarnos compartir con ustedes este taller. Muchas gracias a todos. Sé que hay bastantes preguntas. Ya quedan cinco minutos para ir al otro curso. Entonces, las vamos a anotar. Le voy a pedir a Jenny, que está ahí de co-host, si nos la puede compartir estas preguntas de ustedes y con gusto, pues, vemos de qué manera se las podemos hacer llegar. Y bueno, esto es un principio de algo que se quiere seguir desarrollando y preparando. Yo creo que fue versión punto uno de la música, ¿Cómo afecta tu vida? Y ya después, pues, estaremos a otro material bien padre, ¿verdad? Hay mucha, mucha información en la Biblia, hay un padre que te puede servir en tu ministerio. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Muy bien. Pues, como dijeron, estamos a cuatro minutos y la mayoría de las preguntas se fueron contestando. Y yo creo, entonces, gracias por haberlo realizado. Gracias, Alberto y Kyle, por la preparación. Lorena, también por su participación. Lo apreciamos muchísimo. Y bueno, agarran un refresco, agarran una agüita. Nos vemos en tres minutitos en la otra conexión. Dios los bendiga. Bye. Adiós a todos. Nos vemos. Adiós, adiós. Gracias, gracias. Gracias, Kyle. Nos vemos. Bye.